El Maratón Guadalupe Reyes se celebra desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Este nombre se popularizó en México en la década de los 90 y 2000. Inicia el Día de la Virgen de Guadalupe y el Día de los Reyes Magos. La primera vez que comenzó a usarse el término Guadalupe Reyes fue en la CDMX. Se originó por la implementación de un operativo vial en el entonces Distrito Federal. Se le nombró Guadalupe Reyes y reforzaba la seguridad en este periodo de tiempo. El objetivo era cuidar a la población capitalina durante las celebraciones de fin de año. Este operativo daba inicio el 12 de diciembre para resguardar a los asistentes a la basílica. Se prolongaba hasta el 6 de enero del año siguiente por las compras de Día de Reyes. Después, la sociedad adaptó el término para nombrar a las reuniones de esta temporada. Por su parte, el término Maratón Guadalupe Reyes significa celebrar a diario. Incluso representa una derrama económica en el país. La Cámara Nacional de Comercio Pequeño estima cantidades multimillonarias. En 2019, por ejemplo, fue aproximadamente de 5.180 millones de pesos, pues se caracteriza por festejos con bailes, comida y alcohol por más de 20 días.